Segunda monta que se viente el muchacho Vamos a ver mi gato Usted sabe hacer las cosas bien Usted ya sabe hacer las cosas Muchacho gato Ahí lo vemos amigos Échale el solecito porque el muchacho llega recio El muchacho es rápido porque tenemos Toros todavía Vamos a ver, ahí lo vemos Cruzando una pierna, cruzando la otra Lo ve, lo mide, lo caza Vamos a ver, por ahí grabándolo las cámaras mágicas Foto Estudio Rona Ahí estamos viéndolos Que están adornando la monta Porque hasta la Unión Americana se van Estos videos Eso le mi gato Échale el prófugo Adiente el solecito porque nomás que el tor lo vea centrado Van a ver que va a salir rápido Esta jugada Se las dedico a todo el público Va a estar buena la jugada, ahí va, ahí va, ahí va Prófugo Nos vamos por ahí con el solecito Dale poquita puerta Dale poquita puerta Dale poquita puerta muchacho Eso Se entra aire a la puerta Agárrese, agárrese mi gato Agárrese vuelta, vuelta Se jala para atrás Jálese, jálese gato Jálese Aguas que lo lleva al cuerno Lleva al cuerno De los toros consentidos Del amigo Crema Y ya sabemos por qué es el consentido Porque saliendo desde que se abre la puerta A la vuelta y vuelta Este si salió lo corto Crema a la vuelta y vuelta Y en lo mancito Ahí va el dueño Ese es el dueño Vamos a meterlo para allá para afuera Crema para que lo limpien afuera Para meterle el último toro que viene de lazo Acá me están diciendo que todavía tenemos un toro a lazo No me pasaron el nombre Pero parece ser que es de Los Sánchez ¿Saben ustedes? Es de Los Sánchez Vamos a ver Cuatro hombres de a caballo O ese ya viene de compromiso Componen por acá me están informando Que con esta rulita nos estamos yendo Sale poquita muchachos Vamos a aventar el último toro que tenemos ahí Tras las balinas Ese es el último toro que viene al lazo Vamos a metarlo para afuera Crema nos están diciendo que si lo podemos lanzar Limpiar allá para ahí de favor Porque todavía faltan dos toros Uno tuyo y uno de los de acá O sea que vamos a limpiarlo afuera Hombre de favor Que si hagan las cosas bien Que se limpien El toro ya está limpio como quiera Ya nomás hace falta que lo... Mente a los de a caballo Que la vayan pasando a los de a caballo Órale muchachos de a caballo Que van a jugar el toro Métanse A ver pues por acá solicitamos la presencia Del compa Lalo Del que nos contrató Por acá requiere su presencia El representante Por favor Con esta rulita Nos estamos retirando Esperamos que se le haya pasado Esperamos que se le haya pasado De lo mejor Oiga Muchas gracias Nosotros ya nos vamos Con este tema Nos despedimos Solicitamos la presencia Del compa Lalo Aquí en el escenario Por favor Por favor Con esto nos estamos retirando Mi gente Muchísimo Mirad ya Salve ¡Suscríbete! 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 Vamos con un pilón chido, un pilón y ya, vamos con esto, compadre, muchísimas gracias con esta etapa, así nos retiramos y le va un pilón, con muchísimo gusto, si nos da nada, claro que sí, compadre, con mucho gusto, vámonos, pues de una vez más, Riquelé, compadre, vámonos con esto. Ahí tenemos al mal querido muchachos, como estamos allí en la trailer, háganos nomás la seña para saber que el toro ya vaya a salir a jugar, para decirles aquí a los muchachos charros, que se pongan listos, que se pongan de aquel lado donde están los toros, ya nada más, para que el toro salga a jugar y encuentren la manera de limpiarlo, de tirarlo al piso y ya por aquí el grupo Los Tapia, ya nos están hablando, ahí llegaron, ¿no? ¡Gracias por ver! 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 Ahí quedó pues compadre, nos retiramos, muchas gracias, buenas noches y que se lo pasamos bonito. Profesor Orteño Andra, casi me gustaría que se bajara, aquí nada más que bonito se ven con el escenario así prendido. Nos queda un toro amigos por acá, nos están diciendo una muchacha, es decir, aunque no toquen ahorita nada más cuando el toro vaya a salir, hombre, un puro guapanguito. Aquí nos están diciendo para que se mire bonita pues la jugada, eso es un paso pues a ustedes si ustedes quieren y gustan apoyarnos con la jugada del último toro. Si quieren ahorita ya no canten nada más, o el ingeniero de audio si quieren también, aunque quieran. Chiste de que la jugada salga con toro para que se mire más bien, más bonita, más limpia, muchachos. A ver compadre, salve pues con mucho gusto, nos acompañamos compadre. Pero no sabemos si los compañeros siguientes vayan a calar su sonido o si les dejan, sí compadre, para notar. A ver, todavía no llegan los tapios, muchachos. Ah, todavía no llegan, todavía no llegan, todavía tenemos tiempo. Órale pues, entonces con mucho gusto compadre. Gracias, de corazón. Gracias a que amanezca pues. De corazón la gente que está aquí presente, le da las gracias. Gracias. Sale pues muchachos, vamos a meter ese toro Amigo zurdo, es el mal querido Hugo, ya lo vimos Hugo, jugó limpiacito, más que un toro fuerte, un toro corpulento No pudieron muy fácil, se la vieron un poco difícil estos muchachos charros Pero no fue nada difícil para ellos, el toro lo trataron de derrumbar al piso Y entonces viene el haz de oros, amigo crema, sácalo de una vez crema Antes de que se nos haga noche, como que era el toro, está en el piso Sácalo de una vez, es el haz de oros, Aguilita Junior Es el que viene a hacerle los honores Dereza ihnen iel No, 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 no. Saludazos al amigo de Chupes del embargo de parte del guinete y el consentido de Guanajuato a toda la gente que nos alcance a escuchar y nos acompañe del embargo, saludazos muchachos. Saludazos al amigo de Chupes del barrio de Canoa y el embargo en la cuadra de los primos. Nos vemos el 13 de noviembre en el carril del Quintanilla, ¿dónde más? Ahí en la mesa de Maza, en el carril del Quintanilla, nos vemos Invitados, todos los que quieran por ahí en el carril del Quintanilla Invitados Eso le ingeniero, sin mérito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y sabe qué bonito corazón llegarte a comprar! ¡Oh, no! ¡Fuera cuadra los primos Tapia nos esperan! ¡Y en dónde más! ¡En el carril Quintanilla, hijo! Ahí puede esperar a los camerinos, hijo Ahí se va a poner a todo lo que da Ahí en el carril Quintanilla Quiero conocerlo Un carril que lo han hecho grande Estas dos de las empresas de Maza Con grandes carreras ¡Saludazos! ¡Saludazos! ¡Ay, papià! ¡Torudazos! Ay, todo lo hay, todo lo ¡Último toro! ¡Último toro! Con este toro no decimos adiós Si no, hasta la próxima, primeramente Dios, para el año que viene Nos ofrece heridas para volver a seguir viniendo por estos bonitos lugares Gracias por ver el video 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 Vamos a echarle la rolita al último toro Con muchísimo gusto, claro que seguro Ahora si con esta nos estamos retirando Muchísimas gracias por habernos invitado Gracias por las consideraciones Sale, nos vamos con esta rolita Vamos a tomar el último toro Con mucho gusto, compa Muchísima suerte Sale Vamos a tomar el último toro Todos los juniors, ahí presentes Eso me agilita, eso me agilita Usted ya se la sabe viejo Perraqueros al corral que los tres están viendo El amigo Javier Martínez Les manda saludos y vuelve a traer el corral para el año que entra Así que Dios nos presta vida Y nos da permiso Último toro, último toro, no se vaya gente, no se vaya Que se queda con el baile con los tapias Aquella gente que le guste el baile Y el escuchar el acordeón bajo el sexto Aquí hasta con los tapias Ya se nos van los grupazos Que están aquí arriba Anda con todo Ya está puesto, hijo, ya está puesto ¡Suscríbete al canal! 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 grandes saludazos grandes amigos pues déjeme decirle a toda la gente que nos acompañó a este bonito evento con este toro no decimos adiós sino hasta para la próxima primeramente dios y dios nos permite y nos da vida para el próximo año aquí nos volveremos a ver con este toro se ha culminado el jaripeo amigos nos están pidiendo la canción del carretonero un camarada que ya se van para celaya al fili se la puede cantar la última canción también carter si se puede el corazón se puede claro que sí mi compa bueno pues con esta ruleta nos despedimos no sin antes agradeciendo por la invitación que nos han hecho en el tema muchísimas gracias esperando se la siga pasando lo mejor y bueno pues habría toda esa gente bonita que se vino a disfrutar por ahí esta fiesta esta fiesta brava claro que sigue creciendo de que año con año se ha venido celebrando por aquí en este en honor a san judas para dios claro que sí la fiesta no termina aquí claro que sí le seguimos invitando por ahí a que vaya por allí a la pista compadre vámonos con esto con esto nos despedimos esperando la siga pasando de lo mejor esta bonita noche gracias por los aplausos de esta tarde continuamos con esto gracias salve vamos con esto se llama el carretonero con esto ahora sí nos despedimos saludos para el compa raúl martínez también claro que sí mucho gusto vámonos pues con esto con este tema nos vamos gracias nos vemos ¡Gracias! 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 En esta mañana, hoy queremos saludarte Venimos todos con vos, mi placer a felicitarle El día que tú naciste, has llegado con vos, mi placer Y el ángel de los fríos, el sabor y el cerebro El día que tú naciste, has llegado con vos, mi placer a felicitarle El día que tú naciste, has llegado con vos, mi placer a felicitarle Felicidades, 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 en este día Felicidades, felicidades, que tengas en dicha toda la vida Felicidades, 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 felizidades Feliz Pidares, Feliz Pidares, que tenga suerte yo todavía. Feliz Pidares, 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 Fel Y sin la suerte toda la vida Buenas noches, para ir a la gente que ya está aquí presente Para disfrutar de este gran bailazo por aquí en la zona de Sancuditas Toro Que ya les tocamos ahí sus melodías, mañanitas por ahí Es el santo patrono de cada año por aquí, gran festividad que se organiza Así es que hoy nos tocó, hoy nos tocó a nosotros amenizar este gran baile Así es que invitando, invitando por ahí a toda la gente, toda la gente, todos los amigos Que se vengan por aquí a disfrutar del baile Y a alegrarnos de esto por aquí de Sancuditas Toro Así es que vamos, vamos a continuar por ahí Hoy nos doy las gracias por ahí a la familia también por la invitación Por ahí los amigos que cooperaron, que apoyaron este gran evento pues Así es que ahí están las gracias por ahí para ellos, como no Y vamos a continuar con la música Y vamos a continuar con la música Vamos a continuar con la música ¡Gracias! 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 No se pare que ahora, animales que vivan, porque dicen que están bien, pero yo... Te voy a quitar el hijo, él es un vaquero, no puedes con el espector, sabes que hemos desilumido, pero tú sabes de todo. Él es un vaquero, no puedes con el espector, sabes que es un prisionero, pero tú sabes de todo. Y el saludo, saludo por encima, todos los vaqueros, todos que acá vayan por ahí. ¿Sabe el saludo, sobre el infusión? Me sale en los ruedos, muchas paredes, el pueblo cruciendo sensacional. No quiero hacer una lima, con cualquier calor, con cualquier otra lima Porque estoy, aquí en este corazón Me siento loca, mira, como estoy amortando aquí, pero en el invito A mí se pueden quedar, arriba de ese animal, porque dicen que es maldito, pero yo Te voy a quitar el hilo, ella, vaquero, no lo puedes con ese toro Sabes que no te asunieron, pero tú sabes de toro Ella, vaquero, no puedes con ese toro, sabes que no te asunieron, pero tú sabes de toro Bueno, ahí quedó, ahí quedó por ahí, dice su guapaquita por ahí para todos los vaqueros Todos los vaqueros, bueno, es un aviso, un aviso muy especial por ahí Para los dueños de los carros que están por ahí cerca del castillo Ya se le va a prender, así que son tan amables por ahí, de retirarnos poquito por ahí Para que la gente pueda apreciar, disfrutar por ahí de esta gran quema de castillo Así es que voy a los propietarios de los carros que están por ahí cerquita al castillo Por favor de moverlos, ahí está el aviso, espero hayan escuchado por ahí La chistón del castillo Bueno, para ahí, para el salto patrono, una melodía muy especial, por ahí, para ahí Hace mucho que no escucho, hace mucho que no veo Hoy le canto este corrido, a mis tan jodas tardes, y el protector de los pobres, y todo México entero La labor de este gran santo, no tiene comparación Tú le pides compilación, y nunca dices que no Le rezas tu novenario, y él cumple tu petición A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi vista Yo jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón, todo llevo hasta el bonita Dije que tu le dio el derecho, y le le cuesta la voz Yo le canto con respeto, y le rezo con fervor Cuando estoy desesperado, nunca me niega un favor En los momentos de angustia, él siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado sol, él siempre me ha protegido A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi vista Yo jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón, todo llevo hasta el bonita Bueno, ahí está el querido, el bonito por ahí para el señor Marconitas Bueno, tenemos que leer esto, porque este nomás lo cantamos cada año Así es que se nos corra de la memoria Pero bueno, ahí está, ahí quedó pues Bueno, pues ya están abriendo ahí la cancha Para que la gente pueda pasar a despertar por ahí A bailar, a pistear y a todo por ahí Bueno Bueno, el gordito también fue por ahí dedicado También por ahí para Everardo Álvarez Y Juan Álvarez Ellos están por ahí en los Estados Unidos, me imagino Hasta allá se ven saluditos por ahí para todos ellos Bueno, y las gracias Las gracias de antemano por ahí de parte de aquí de los organizadores pues Las gracias por ahí para todos los que apoyaron Los que se pusieron a mano por ahí Para que este evento se pudiera llevar a cabo Así es que vamos a continuar, vamos a continuar por ahí Ya la cancha ya está abierta por ahí Para que se venga la gente a disfrutar de este gran baile Por aquí en el norte Señor, van judítas, cómo no Aquellos ojitos verdes que se atrapan a suerte Que se atrapan a suerte Por aquí en el norte de este gran baile Ay, 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 ¿dónde están esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde están esos ojitos que no los puedo olvidar? Música Cuando voy por esos campos me rec отпiro y no lo vuelen Parece que estoy mirando aquellos ojitos que me he venido Música Ha de estar con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Ay, 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 no te atarán De los ojitos que me hicieron tus tiras Ay, 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 no te atarán De esos ojitos que no los puedo drenar Vamos a continuar con esto que dice más o menos Tú sabes que es amar, por eso me quieres Que te aprovechas el amor que finalmente te doy Sé muy bien que me haces daño, sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida diferente No sentía ninguna pena mi culpa y nada de color Con tu madre ha hecho soberbia, no teniste de tristeza Con sentinas me dejaste por olvidar el corazón No te atarán, no te atarán, no te atarán Por eso te van a recordar, por eso te van a recordar Porque el amor que yo te doy No necesito a ti para doisindre la razón No te atarán, no te atarán, no te atarán Las heridas que te debes hablar Pasan el tiempo pronto a llegar un río Que también te hagan drogar Así te vas a llorar cuando te enamores Así te vas a recordar Porque el amor que yo tengo no se puede engañar No será más sin encontrar a mí que te ame de verdad Alguien te vas a llorar cuando te enamores Así te vas a lastimar como el vas a escandir Y no va a haber más de atrás Porque se están destinos en tu vida en la soledad Y este marido frío Alguien te vas a llorar y ese será tu castigo Alguien te vas a llorar cuando te enamores Alguien te vas a llorar cuando te enamores Mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé, adentrarme mi corazón Por lo mucho que tú me dices, mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé Con las calles de Chihuahua Mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé. Mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé, mi querida Vé. Vamos a comprender morir con esto que se necesitan por aquí Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta Todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta, todo me gusta Pero te acuerdas de aquella feliz tarde Que me estreñó en todos mis tiempos brazos Mejor prefiero que me vinieras de palazzo Antes de verte al lado de otro que veré Cumplacidad, bro y la amigada, que por ahí que está listo Las calles de Chihuahua, como no Bueno, por ahí, la plaza, las parejitas ya están por ahí rompiendo el baile Que bárbaro A eso venimos, primo, a bailar, a pasarla bien Así que vamos a pasarla bien, como no Bueno, pues ahora sí ya se le va a prender Ya, ya, con esto ya van dos avistos Ya se le va a prender por ahí de Castillito Para que muevan por ahí sus carritos En caso de que todavía esté uno que otro por ahí cerquita Por ahí, en caso de que esté uno por ahí cerquita Ya se le va a prender ahora sí Ahí va la chispa por ahí Ánimo, ahí estamos avanzando por ahí Ahí vamos, vamos con este lindo bonito por ahí Para seguir bailando, señorita ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos, vamos por ahí A dedicarle este melodío por ahí El pronto patrón, señor señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Porque son muchas Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Y si no te llamo el malo para saber lo que estoy Ay, yo voy a pensar en ti mejor que yo Venga tu hija, vamos cuando amara el cuerpo Rorte de un cigarro y se sube por favor Vamos porque cuando así se desvota mejor El día está luchado y a tu lado aquí estoy yo Ay, yo voy a pensar en ti mejor que yo Ay, yo voy a pensar en ti mejor que yo Es que si no, no te quiero ver Hay que siempre verte, si no, no te quiero ver Ay, yo voy a pensar en ti Ay, yo voy a pensar en ti Ay, yo voy a pensar en ti mejor que yo Ya estoy, que no, que no, está bonita por ahí Ándale, muñeca, vamos a tomar alcohol Hasta que nos hagamos alcohólicos Bueno, muy contentos, muy contentos por aquí Acompañando por aquí la gran precipitada Señor San Joditos por ahí Así es que vamos, vamos a continuar por ahí Y esto va para el agro primo, va para el agro Número 100 Sí, sí, lo siento Sí, sí, es que está llegada Vámonos lo sentís Sí, ay, la chica que va para el agro ¡Vámonos lo sentís! ¡Vámonos lo sentís! En la escala del Coyote, en la escala del Coyote, en la escala del Coyote. Besaba bajo la voz, cantando bien de cien soles, besaba que por las lloras, mandaba el tecote, mandaba el tecote, calmándole ser chiquitante. Hoy se casó el rin de Mochi, con unos recababos. La boca, la cien de la barra, vayan por la rombosa. La boca, la cien de la barra, vayan por la rombosa. Ya estaban en el escala del Coyote, ya estaban en el escala del Coyote, en la 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 escala del Coyote, Como no nos invitaron, callos se estaban muy fuidos Como no nos invitaron, callos se estaban muy fuidos Saban con los patecitos, abrieron los torres divinos Arribaron la piedrota, desabaron las pelotas Desabaron las pelotas, desabaron las pelotas Hoy se casó en la cocina Con una rica famosa, la boda más elevada Vaya con la rucosa, la boda más elevada Vaya con la rucosa Vaya con la rucosa, la boda más elevada A mí me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Tan bloqueadito, compadre Tan bloqueadito Por eso me atraigo para su lado, tu espíritu, compadre Tu espíritu Me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Me gusta bailar tan bloqueadito, compadre El ritmo del tambor Por eso me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Y me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Mi correnema Mi correnema Le gusta bailar tan bloqueadito, compadre El ritmo del tambor Es el sabor de mi tubo, es lo que mi chate te adora Le gusta bailar tan bloqueadito, compadre El ritmo del tambor Porque al igual que mi chate te segue Es el bailador Y me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Me gusta bailar tan bloqueadito, compadre Me gusta bailar tan bloqueadito El ritmo del tambor Y me dice Venga ser guernito, compadre Venga ser guernito Le gusta bailar tan bloqueadito, compadre El ritmo del tambor Es el sabor de mi tubo, es lo que mi chate te adora Le gusta bailar tan bloqueadito, compadre El ritmo del tambor Porque al igual que mi chate te segue El bailador Muy bien, muy bien Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un saludo por ahí Vamos a hacer un saludo por los amigazos Por ahí La Púlvora, Nuestra Señora de la Concepción Por ahí está el saludito Por ahí para ellos Así que vamos, vamos a seguir por ahí Con los saludos Saludando por ahí toda la recita Que se está disfrutando Por ahí Los niños, los amigos que están por ahí Con un puestecito Los que están por ahí vendiendo cervecita también ¡Saludos! ¡Vámonos! Vamos a continuar diciendo saludos por ahí con esto Está bonito por ahí que vamos a enviarles por ahí Ahorita nos conversamos con el trojero por ahí, con los viejones Los viejones, conocedores de la música norteña Desde el cielo, todo el mar, por mí no Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Si el cielo es más bonito, déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Amor, amarte donde nadie vaya a mostrarte Y a ti, y a ti donde no vuelvas callar A salida de un valor donde no voy No había más que tú De Jesús, la tierra llena de gente de miel Que nos quiere ver conmigo No sabía que las estrellas que ya no entran Olvidaban nuestros problemas tan constantes Dos imprémodas, dos tendaciones Y todas las condiciones que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vamos a subir En luz de la iglesia Y comenzamos a vivir Vamos a amarte donde nadie vaya a buscarte Y a mí donde no debas callar Solita mi valor Donde no hay nadie más Que no hay nadie más Que no hay nadie más Dejamos la tierra llena de gente En la tierra que más quiere Y a mí donde nadie vaya a buscarte Toma mi mano y vámonos de aquí Y a mí donde nadie vaya a buscarte 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 las románticas por hoy en esta noche Te he prometido Te he prometido Te he prometido Tantas queridas Yo no te supo edad Somos heridos Más libres de gran Más bien lo que mañana Miras por otro Te he prometido 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 El Corazón 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 El Corazón